Más de dos millones de visitas, la mojita bomboladora, éxito de... Changa Y noticias así, vamos a bailar Sabroso Tacho por ocho, tal que luco Ranchero chito La mojita bomboladora Bartolín Ahora como me compongo yo El Plexis Porque esa cabrera a mi mujer El Sils Plexi María Dice, la mojita Éxito de la Chaga Oye que sabor Ahí Yo Más mis compadritos Del sabor Adrián Fabián Óscar y Adá Atrás al atlante de las manzanas Changazos Changa La mojita bomboladora Ahí Sabroso Sabroso La mojita bomboladora Sabroso Ese burro La mojita bomboladora Siempre La mojita Se burro Te burro Sabroso Tacho Barochos Huro Latialurco Piermita Chato Ranchero De la progreso salimos Al centro llegamos Tristes y abandonados Contigo ya nos reportamos El lanzo blanco del chivo Juanito Choco Negro Ese pinche rober Y su mamacita John Bid 100% Mara Mara Sonido Mr. Coco Oye que sabor Oye que rima La mojita El internacional Sobimanía Lau Natas Kusi Borrego Warrior Lapis Zúñiga Patos Compan Misa Y Ramario Ingobernable El venido Traviesos de Calpipan Vamos a ranas Chicas Compan Mari Con la Chango Chango Flixi Fliximania Disponiendo El movimiento Sonido Chango ¡Ahí! Organizaciones y fieles 13 Ayometatrita la bella famoso hallado Clape de Ritín Jonathan, simple contigo, Ramón Rojo ¡Canga! ¡Boco pero es loco! Solización Zoros Desde Pablasco, Puebla Canero, Paquito, Rana Ese perro ¡Ap! 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 ¡Eh! ¡La mojita! ¡Ese abrazo! ¡Chapaco, Piste, Robot! ¡Esos tambores! ¡Cómo me gustan los tambores! ¡La mojita! ¡Y lo más los niños perean! ¡Sabroso! ¡Esta noche con la... ¡Changa! ¡Changa! ¡Docho por ocho! ¡Flexi Manía! ¡Yo lo dije en chico de veces! ¡Qué manía! ¡Más el sonido del barrio! ¡Chapaco, Mister Robot! ¡La onda manía! ¡Ese Douglas! ¡Se va! ¡Ajá! ¡Hasta el barrio de Cali! ¡Zapa, Rolas! ¡Flanco, Coyote, Cheto! ¡La mojita voladora se va! ¡Changa! ¡Un número más! ¡Ya viene mi gran amigo! ¡Mi amigo Tontiquizado! El rey, el auténtico rey del huepa Desde San Luis Botoyez ¿Se va? Changa Miren huepa Miki Chaparro Perry Es el zorro Chapri Saborey Niños Oye Ramón, con este tema Si te volaste la barda ese Nuestro amigo Elton